El número de ti es un chaval, es muy real, que le tengo respeto, es un buen chaval, pero eso no, ya que mueras ahora, loco tu cuerpo lo voy a escuartizar. Arráncame pedazos, a ritmo, en paso ya es líneca, soy un mago, estoy jugando con el ritmo, y en las palabras me siento yo un mago. Hablando yo en la pista, te atropelló en la autopista, hablo de que soy mago, con el acabo, soy el alquilista. Te jodos, te gusta, te ayuda, ahora mismo tengo yo un gran gracioso chaval. Este es el extraño, me la mando de mago, ha sido guiado un forward, y te sigo por Dumbledore. Claro, 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 habla de Dumbledore, por una cosa que yo pongo aquí en cuestión, que yo puedo decir que él es amable, su madre es Dumbledore, es la innombrable. Hablando de madre, por eso será que en estilo yo aquí me intrometo, decía que era Dumbledore, porque su madre tiene la magia y no es un secreto. Nosotros somos la magia, que me hemos venido a ti a demostrar, por eso también le respeto, lo siento si de madre te voy a hablar. Me vienes a hablar, la guía, yo era la vieja de la voz, y en te detienes a mujer con haberte criado. Te comes la polla, ahora solo eres ganado, eres el obvio del pueblo, y has quedado bloqueado. Yo no estoy noceado, cambio yo el sentido, este rapero para mí es muy aburrido, yo aquí lo mato y voy a acabar tus latinos, tu madre a verte cual.